Los daños que han generado en el valle las desviaciones de un bordo levantado sin permisos oficiales en el campo 52, así como las trozaduras que tiene el bordo piloto, fueron el tema principal de la reunión que autoridades de los tres niveles de gobierno sostuvieron este martes en el poblado Morelos La Atravesada. Al encuentro asistieron el alcalde Héctor Laguna Torres, Luis Enrique Córdoba Morales, director de emergencias de la Unidad Estatal de Protección Civil, así como José Muñoz Rosas, jefe del distrito de Riego 084 de la Conagua y representantes de diferentes ejidos y los titulares de Protección Civil de Guaymas y Empalme. La reunión se realizó en las instalaciones de la Asociación de Usuarios AWAFA con dos temas únicos, la afectación del bordo levantado en el campo 52 y las cinco trozaduras que tiene el bordo piloto. El alcalde Héctor Laguna mostró su preocupación por este añejo problema. Claro, lo que pasa es que si se tienen que tomar acciones ya para mitigar lo que se nos viene, ya tenemos una experiencia con un volumen de agua no muy grande, Dios guarda el oro y viene un proyecto o viene una lluvia, un fenómeno más grande, entonces sí vamos a estar lamentando alguna vida humana que es lo que queremos evitar. Entiendo que el problema es añejo, que no se le ha dado mantenimiento al bordo piloto, pero se requiere de una gran cantidad de recursos, desasolvar todo ese bordo, rehabilitarlo, quitarle toda la maleza y todos los árboles que hay ahí a su alrededor para que funcione como tal. Y lo otro es ver que el cauce natural de las aguas, pues estas obstrucciones que verdaderamente se quiten para que el agua, la poca o mucha agua que nos llegue mañana dentro de cinco, seis, siete días, poder encauzarla por un lecho natural, es lo que estamos viendo siempre, salvaguardar la vida de los ciudadanos, ese es mi primer punto y ya después vemos las diferentes acciones para la cuestión del campo agrícola y ganadero que tenemos, pero ahorita es mitigar los daños que se están ocasionando con una mínima cantidad de agua, imagínense cuando haya mucha. A través de diapositivas, Luis René Puig Arbiz, subtitular de Protección Civil en Empalme, mostró las imágenes del bordo levantado en una parcela donde el grupo Molina de Hermosillo tiene sembradas varias hectáreas de uva. En las imágenes se documentó plenamente que para evitar afectaciones a la parcela, los encargados de la misma decidieron levantar el bordo que desvió el cauce de un arroyo que cruza por el lugar. Sin embargo, las aguas que corrieron durante las más recientes lluvias dañaron más de 100 hectáreas productivas de los ejidos Úrsula Galván, Mi Patria es Primero y del poblado Morelos la Atravesada. Modesto Gutiérrez Coronado, afectado por esta situación en el ejido Mi Patria es Primero, exigió retirar los bordos para evitar más daños a los habitantes de la región. Pero ahora que pusieron los bordos allí, entonces se vino el agua abandonada. Independientemente de que se arreglen los bordos o no, hay que quitar esas contras que hicieron allí. Porque de todas maneras, aunque se arregle alguna contingencia, puede abrir una boca el bordo de arriba o de abajo y se viene el agua allí otra vez a la atravesada. Entonces yo quiero enfatizar en que se empiece, independientemente de que se arregle, que se empiece a quitar, retirar esos bordos, esas contras que se hicieron ahí los señores Molina, para que el agua siga su cauce natural extendida por aquel lado. Eso es lo que yo propongo. En esta reunión las participaciones estuvieron nutridas y de hecho fueron encauzadas hacia buscar una opción para reencauzar las aguas. Yo quiero sintetizar, sintetizar. Ahorita el señor presidente le dijo claramente, habremos primeramente, ¿verdad?, de buscar la manera de que se vuelva a reencauzar primeramente las aguas donde estaba primeramente su originalidad, su encauzamiento original. Y lo otro que planteaba primeramente, Nacho, que no hay que descartarlo. Tenemos que buscar una obra de canalización para que vaya y trastoque primeramente esa agua a lo que es primeramente el sal marcial y esa agua primeramente pueda enlumbarse e irse primeramente a donde tiene que irse aquí es al mar. O si no, de lo contrario, pues hacer un programa integral que ya existe para que puedan aprovechar ese montón de tierras que no tienen agua, que a los pozos se salaron y que hay que pensar de manera en grande. Si realmente queremos resolver la bronca que tenemos en el valle y en los dos valles, en los dos valles de la situación. La reunión duró más de una hora y de hecho, al término de la misma, se instaló una mesa de trabajo para continuar con los acuerdos tendientes a solucionar esta problemática en el valle. Dicha mesa de trabajo fue encabezada por el representante de Protección Civil Estatal y se realizarán al menos dos reuniones inmediatas más para ver avances sobre este tema. Para Radiovisa Televisión, Miguel Leiva Guerrero.